En un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades, un hombre fue asesinado en la vía que de Río de Oro, Cesar, conduce al municipio de Ocaña, norte de Santander. Se trata de Yulfredi Alexander Padilla Parra, de 22 años, quien según las autoridades, cuando presuntamente cometió un hurto a un ciudadano, fue asesinado por la víctima, quien también resultó herida por su victimario, siendo trasladado a un centro médico. Informamos a la comunidad sobre un hecho ocurrido el día de ayer, sobre las 10 de la noche aproximadamente, en el municipio de Río de Oro, Cesar, en el kilómetro 42 más 169, día que conduce de Río de Oro hacia Ocaña. Una persona deambulaba por ese sector y se le acercan dos personas en una motocicleta, quienes con un arma traumática lo intimidan y le intentan hurtar sus pertenencias. Esta persona también portaba un arma de fuego y se defiende, forcejea con los delincuentes y logra impactar a uno de ellos en la espalda, quien posteriormente fallece en el lugar de los hechos. Los bandidos también lesionan a este ciudadano. Esta persona se dirige hasta centro asistencial, en donde cuenta todo lo ocurrido. Es de anotar que en este hecho se produce una legítima defensa. Ponga su vehículo en manos expertas. Taller Car Servi. Mecánica en general, latonería, pintura, electricidad, overhaul. Carrera 6, número 2096. Estamos ubicados en Carrera 6, número 2096, Barrio San Jorge, Valle Dupar. Taller Car Servi.